¿Cuál es la disolución acuosa de hidróxido de sodio? No, ¿qué da? Lo que es el hidróxido de sodio en agua, ¿vale? Al 20% en masa, esto lo pone al 20%, tiene una densidad de 1,25 gramos por centímetro público. Y se haya la masa de hidróxido de sodio en 36 gramos de hidróxido de sodio. Esta gente da 36 gramos de hidróxido de sodio. Tú tienes que calcular el volumen. Pues tú dices, hay. 20 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de disolución. Y luego, 1,25 gramos de disolución ocupa un centímetro público. Ya está. La riqueza es gramos de disoluto partido de gramos total. Y luego la densidad es gramos totales de la disolución en termo de hidróxido. La riqueza que ha dicho primero. ¿Qué? La riqueza. Venga. O José Luis. Las en pesos, lo mismo. José Luis. José Luis. José Luis.